Ante todo, darles las gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras de nuestro departamento y los que han venido de fuera por la asistencia a la manifestación. Llevamos bastante tiempo ya reclamando a la Administración una serie de mejoras y una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro Ministerio. Hasta ahora los foros de negociación los teníamos paralizados y hasta ahora lo que se está sucediendo es que estamos perdiendo adamantemente el personal y se están internalizando todos los servicios con la pérdida de empleo público que eso significa y además con el deterioro de los servicios públicos que ello conlleva incluido un mayor coste para la propia Administración y en definitiva para los ciudadanos que son los que con sus impuestos nos pagan. Por todo ello y por muchas razones más es por lo que nos estamos concentrando hoy y vamos a seguir movilizándonos hasta que la Administración retome lo que nunca debió de abandonar que es el camino del diálogo, de la negociación y la defensa de Limpiopoli.